Vamos a ver cómo crear una Jamf, recordando que en el video anterior conversamos que si lo creábamos desde nuestro Google Drive, nos crea ya directamente un Jamf sin título y lo guarda en nuestra cuenta de Google Drive. Pero si entramos por la aplicación o si entramos directamente por la URL, jamfware.google.com, entonces vamos a estar en este espacio donde podemos ver los Jamf recientes y es en este espacio donde nosotros podemos crear una nueva Jamf. Para ello nos vamos hasta este icono del más que está acá abajo, hacemos clic y vamos a ver cómo nos crea nuestra Jamf. Una vez que Google nos crea esta Jamf, entonces vamos a tener ya las opciones para nosotros poder, por ejemplo, trabajar acá con nuestra barra de herramientas, para poder también trabajar acá con nuestra barra superior y para poder también ver cuáles son las otras acciones que están disponibles dentro de esta pizarra. Entonces vamos a agregarle un título. En mi caso simplemente le voy a llamar mi primer Jamf y le voy a dar en aceptar. Ese va a ser el nombre de mi Jamf. A continuación vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con las herramientas que nos ofrece esta pizarra. La primera herramienta que tenemos acá es la herramienta de dibujo. Fíjense que esta herramienta nos permite utilizar un bolígrafo. En este caso, este bolígrafo nosotros podemos seleccionar. Fíjense que ahí tiene varias opciones el bolígrafo. Tiene las opciones de bolígrafo. Tiene también acá las opciones de rotulador. Vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense qué efecto tiene el rotulador. Fíjense que nosotros también podemos cambiar el color de este rotulador, por ejemplo. También tenemos las opciones del subrayador. Vamos a ver cómo funciona este subrayador. Vamos a ponerle otro colorcito acá. Fíjense que digamos que el subrayado es mucho más ancho. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos la del pincel. Entonces uno puede seleccionar la opción de pincel acá. Inclusive uno puede seleccionar y cambiar el color de su pincel. Y bueno, este sería el efecto que estamos obteniendo. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos la de borrar. Fíjense que si seleccionamos el borrador, este nos da la opción para poder borrar lo que nosotros escribimos, por ejemplo, sobre este pincel. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos también la opción de seleccionar, que es esta opción que nos permite seleccionar un objeto dentro de esta pizarra y poder arrastrarlo o soltarlo dentro de esta pizarra. ¿Qué otra opción interesante tenemos acá? Tenemos la opción de seleccionar una nota adecida. Fíjense que esta nota funciona como esos post-it donde nosotros podemos ir agregando información dentro de esta nota. Fíjense que nosotros podemos ir cambiando también el color de la nota de acuerdo al criterio que nosotros seleccionemos. Y una vez que tengamos la nota, simplemente le damos en guardar y esa nota va a ir apareciendo acá. Cada vez que nosotros agreguemos una nueva nota, entonces al darle a guardar, fíjense que esta ventana no desaparece acá, sino que automáticamente me va agregando tantas notas como yo estoy necesitando. Una vez que yo ya estoy seguro de que ya agregué todas las notas que quiera, entonces simplemente le doy en cancelar y aquí ya tengo disponibles estas notas que acabo de agregar. Y entonces que estas notas también yo le puedo girar. Por ejemplo, estas son las opciones que puedo hacer sobre una nota. Acá en el símbolo de los tres puntitos también tengo las opciones para poder editar esta nota. También tengo las opciones para poder una vez seleccionada, poder duplicar esta nota que gano con eso, gano una copia perfecta de la nota. Una vez que lo tenga así yo lo puedo editar, lo puedo también eliminar simplemente seleccionando y seleccionando esas opciones. Después tenemos también las opciones de ordenar para enviar hacia atrás o enviar hacia el fondo. Por ejemplo, si le da enviar hacia atrás, fíjense que efectos surgen, esta nota se pone adelante y esta nota, por ejemplo, se pone atrás de ese contenido, de esta nota en particular. ¿Qué otras opciones tenemos disponibles acá? Ya vimos las notas adhesivas, ya vimos qué podemos hacer con las notas adhesivas. También tenemos las opciones para poder añadir una imagen. Esta imagen nosotros la podemos añadir desde diferentes fuentes. Podemos subir una imagen, podemos pasarle una URL de una imagen. Fíjense que inclusive podemos usar la cámara de nuestro ordenador para poder, en este caso, sacar una instantánea. Entonces uno podría inclusive utilizar la cámara para eso. Tenemos también las opciones de búsqueda de imágenes en Google. Entonces uno podría también optar por esa opción de buscar una imagen en Google. Fíjense que fácil es sacar una fotito nuestra para compartir con nuestros alumnos. Podemos añadir también desde otras fuentes, desde el Drive, por ejemplo. Y también podemos añadirlo desde Google Fotos. Entonces es súper fácil. Ustedes vieron, si yo lo quiero subir, directamente me voy hasta subir. Tendría que tener esta imagen ya lista dentro de mi computador. Y en este caso ir a buscar esa imagen. Y a partir de ahí entonces seleccionar. Este por ejemplo es una imagen de una diapositiva, solamente una imagen. La selecciono y luego ya la tengo disponible dentro de mi pizarra. Acá puedo tomar todas las opciones que yo quiera conveniente. Puedo achicar esto, puedo agrandar esto. Acá tengo las opciones de duplicar, de eliminar, de ordenar, porque ya conversamos. Entonces estas son algunas de las opciones que tenemos para poder trabajar con imágenes. ¿Qué otras opciones tenemos? También tenemos unas opciones para nosotros poder trabajar con formas. ¿Cuántos tipos de formas hay? Bueno, pues están las del círculo. Acá tenemos las del cuadrado, triángulo. Las de diamante. Entonces uno podría ir a trabajar con este tipo de formas. Simplemente uno agregaría la forma acá y a partir de esas formas entonces uno podría ir trabajando con el diseño de su pizarra virtual en este caso. Entonces hay varias formas con las cuales contamos acá para poder trabajar nuestra pizarra. Entonces simplemente tenemos que saber qué herramientas usar y en qué momento utilizar. Y está también la otra opción que es la de cuadro de texto. Entonces esta es la opción que nos permite agregar texto acá adentro. Entonces me permite agregar texto dentro de mi llamo. Entonces esta herramienta nos ayuda a agregar mucho más texto de lo que nosotros agregamos en este caso con alguna nota adhesiva. ¿Qué acciones? Bueno, pues las opciones que tenemos son estas, la de editar, la de duplicar, la de eliminar. Y como siempre las de enviar atrás o enviar al fondo. Que son las mismas opciones que nosotros contábamos con una nota adhesiva. Y por último, dentro de esta barra de herramientas contamos con el láser que simplemente tiene este efecto. Fíjense que realmente no escribe nada, pero deja como una especie de estela, ¿sí? A su paso para poder nosotros, cuando estemos trabajando y si tenemos la necesidad, por ejemplo, de indicarle una parte en específica o de señalar una parte en específica dentro de nuestra pizarra, entonces la podemos utilizar. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes con respecto a las barras de herramientas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.